No confundas el amor, o sea, no creas en los hombres, pero eso no quiere decir que no vas a creer en el amor. ¿Verdad? El amor perruno es bonito, bonito, ya lo has demostrado, te has casado con tu perrito de 18 años. El amor de familia, el amor propio también, el amor de amigos como tú y yo, ¿no es cierto, corazón? ¡Ay, tan bello tú! En las buenas y en las malas, ¿no? Te iba a decir algo más, que no tiene nada que ver con la situación. Pero bueno, lo importante es reírnos y pasarla bien, ¿no es cierto? Eso es lo importante, reírnos. Muy bien, a ver, el día de ayer estaba viendo Esto es Guerra mientras que tomaba mi lonchecito, lonchecito bastante tardecito, dicho sea de paso. Y bueno, Facundo González con Paloma en esta secuencia, dale piel, dale piel, dale piel, bueno, dale piel, no tocó, ni se tocaron, o sea, se hicieron así y ya está. La cuestión es que tenían que terminar la escena dándose un beso. Y esto fue lo que pasó.